Bueno, eso es un tema que actualmente está en conversación de todas las personas, de todos los monterianos y de todas las personas de la costa. No es un secreto que eso es como quien dice una costumbre de todas las personas de aquí en el municipio de Montería y también de todos sus alrededores. Ya creo que nosotros nos tenemos que empezar a ceñir a lo que establece el nuevo Código de Policía. Yo creo que eso ya está regulado. Simplemente implementar y velar de que se cumpla el Código de Policía que nos dice que nosotros ya no podemos hacer bulla en espacios urbanos. Y ya la Secretaría de Gobierno tomará las medidas pertinentes para establecer cuáles son los permisos que va a otorgar en su evento cuando alguna persona o algún empresario quiera realizar este tipo de eventos. ¿Tiene que estar en la zona sur urbana o zona rural? Zonas rurales. En el perímetro urbano yo creo que ya esos decibeles o esos sonidos a alto volumen ya no son permitidos. Gracias.